Buenas tardes y muchas gracias a todos por acompañarnos hoy en el espacio de Fundación Telefónica en este quinto debate que cierra el ciclo de Empresa 2020. Aprovecho también la ocasión para saludar a todos aquellos que nos están siguiendo a través de streaming. Mi nombre es Rosa María Sainz y soy gerente de gestión del conocimiento en Fundación Telefónica. Tras cuatro interesantes debates, fruto de la colaboración entre Roca Salvatella y Fundación Telefónica, la sesión que vamos a realizar esta tarde se va a centrar en el análisis de cómo Internet ha transformado los principales sectores económicos, sus modelos de negocio y sus organizaciones. La digitalización, como todos sabemos, ha provocado el rediseño de la cadena de valor de casi todos los sectores y negocios, mientras que la dificultad de adaptación de las empresas tradicionales al nuevo entorno ha permitido la aparición de nuevos agentes que ocupan ahora una posición de liderazgo. El programa de esta sesión que iniciamos esta tarde y que vamos a acabar en torno a las ocho y media para que a todos nos dé tiempo a presenciar el evento deportivo que tenemos, va a comenzar con la intervención de Pepe Cerezo, que es socio director de Roca Salvatella, y nos va a hablar sobre la reinvención de los negocios. Pregúntale a la cadena de valor. Le va a seguir un debate con representantes de algunas de las empresas más disruptivas en la era digital. Va a estar moderado por el periodista Vicente Valles y les damos las gracias desde Fundación Telefónica a todos ellos por participar. Vamos a tener con nosotros a Coro Castellano, que es directora general de Kindle España, a Fernando Encinar, cofundador y director de marketing de El Idealista.com, a Joanne Mercier, que es country manager de Airbnb para España y Portugal, a Carlos Domingo, presidente y CEO de Telefónica Imasd, y a Lucas Carné, cofundador de Privalia. Todos ellos nos van a hablar sobre los retos y las oportunidades digitales de sus respectivos sectores, como empresas innovadoras que han sido capaces de desarrollar nuevos modelos de negocio y de relación con los usuarios. Esperamos que la revisión de los temas que vamos a hacer esta tarde, entre los que vamos a tratar el acceso a la nube, el auge de los dispositivos móviles conectados o Internet de las Cosas, nos muestre, aclare y estimule la configuración de nuevos modelos de negocio que son necesarios ahora más que nunca. Cuando quieras, Pepe, tienes la palabra. Gracias. 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 Lo que se dice es un buen comienzo. Gracias. ¿Veis de todas formas? Es que si no, no oyen el streaming. ¿Ahora sí? Ah, vale, perfecto. Vale, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí hoy con vosotros. Un día peculiar, que hay muchos eventos en Madrid y hay otro evento especial. Lo bueno es que debe haber muchos amigos y compañeros del Atleti y del Barça. Felicitamos también a los del Madrid que van a estar hoy, que vamos a intentar ser muy rápidos Cuando nos planteamos este evento de Empresa 2020, queríamos terminar con una visión de cómo hemos llegado hasta aquí Hemos hecho muchas reflexiones desde el punto de vista de empresas tradicionales Pero nos gustaría hoy precisamente terminar con este ciclo que ha durado cinco sesiones Con cómo hemos llegado hasta aquí y entender cuáles son las claves del éxito de esto que llevamos tiempo hablando de la transformación digital A mí hay un libro que me gusta mucho y que es muy sintomático de Nassim Taleb Que habla de esos fenómenos, se llama el cisne negro Considera los cisnes negros esos fenómenos que son muy disruptivos Él habla de fenómenos de la naturaleza, económicos, políticos Internet creo que es esos fenómenos que no estaban previstos hace 20, 30 años Cuando se ven los estudios de perspectiva, en ninguno aparece incluso Ya cuando existía Internet, nadie sabía la importancia que iba a tener Lo digital en general, no solo Internet, sino mucho más amplio Ha tenido este poder, ha sido un punto de inflexión que nos ha transformado Como veíamos incluso el mundo Ante estos cambios tan grandes, las organizaciones, las personas, todos en general Quitando solo unos pocos que son los visionarios Y sobre todo las organizaciones Tienden a comportarse en un proceso que yo he establecido en cuatro puntos Uno de ellos, el inicial, cuando se produce este cambio Es el de la negación Niegas o intentas minimizarlo Hemos visto en muchas organizaciones Quien va a leer un periódico en una pantalla Quien va a alquilar una película Quien va a compartir un coche o va a compartir un piso Y es una época en la que se habla mucho del poder de nuestras marcas Nuestra historia Esa es la primera fase Cuando pasa esa fase, que es muy rápida De repente ves que a ese que ninguneabas ha crecido mucho Empieza la parte de la confrontación Es cuando activas a los departamentos jurídicos Tiras del legislador Hay que poner tasas a Google Hay que poner al link Etcétera, etcétera Es una época de confrontación El problema es que tu enemigo O ese que se ha movido rápido Es mucho más grande Y ya todas esas reacciones de confrontación Pues se quedan, valen para poco La siguiente Y esta es la más peligrosa para las organizaciones Los que la habéis vivido desde dentro Es la de la confusión Todo el mundo está nervioso Se pone a correr Es la época que empiezas a traer gurús A despedir al director de marketing Hay mucho movimiento Y suelen ser las peores para las organizaciones Y hay otra última Antes de empezar a hacer las cosas adecuadamente Que suele ser la de la precipitación Lo que tienen también estos cisnes negros Es que estos puntos de inflexión Es que intentamos ver el futuro Con ojos del pasado Pasan muchos directivos que intentan Dar soluciones a nuevos problemas Con soluciones del pasado Y hay veces que se ocurren ideas geniales Pero generalmente no suele ser así Lo que vemos Y cómo influye esto en los negocios Es, y creemos que es fundamental Lo que ha habido es una redefinición Una transformación de la cadena de valor Las cadenas de valor tradicionales Los agentes tradicionales Se movían bien en ella Tenían estrategias de control horizontal Vertical Las barreras eran Las barreras estaban controladas Era un mundo controlable Cuando llega lo digital Y yo creo que hay varias fechas O varios acontecimientos Uno es la aparición de Napster, por ejemplo Otra la de Blogger Empezamos a ver que las barreras de entrada Disminuyen Alguien podía tener Podía editar rápidamente Podía tener una aplicación Podía crear un negocio Muy rápido Las barreras de entrada Lo que hace la digitalización Es disminuirlas a una velocidad Que no se había visto nunca antes Lo que hace es que aparecen Nuevos participantes Que se mueven rápidamente Y la proliferación De contenidos Servicios Aplicaciones Etcétera, etcétera Y por lo tanto Los usuarios Tienen más posibilidad De actuar La competencia ha aumentado Eso lo que lleva Es que todo el mundo se mueve La gente Los que tienen más capacidad Se mueven más rápido Pero lo que hay Es mucho movimiento Hay que recordar Otro cisne negro Que sería El de Apple Cuando se saca el iPhone Si rescatáis Es difícil Porque muchos de esos documentos Y esa información Ha desaparecido Era lo que se decía Los que tenían El mundo estructurado En cisnes blancos Lo que pensaban Con que Apple Se metiera En el mundo De los móviles Decían que era una locura Que un dispositivo De gama alta Que quien iba a querer Que los que sabíamos Éramos nosotros Que teníamos Muchos dispositivos Que la gente Quería otro tipo Hay que interesante Lo que decía Algunos Sobre los teclados Sobre las pantallas Táctiles Bueno Ese era el cisne negro Que apareció Y que es disruptivo En este movimiento Por la cadena de valor Lo que ha producido Es una dinamitación Una dinamitación En la que todos Han moviendo Y ahí Estamos en la fase De que aquellos Que han sabido Posicionarse Han creado Su propia cadena de valor Y es ahí Ahora donde estamos Donde se van posicionando Y que aquellos Como decíamos Y como he puesto El título de la presentación Los que saben Hacer preguntas A la cadena de valor Y saben obtener respuestas Y en lo rápido Hay una parte fundamental Que es la tecnológica Y más que la tecnológica La del entender Este nuevo ecosistema digital Que tiene Unos marcos Y unos principios Diferenciales Y esos son también Los que hay que entender Lo ha dicho Rosa En la introducción Hay una parte importante Que es Y hemos visto Cómo ha ido evolucionando Internet De ese Internet original Vinculado a las empresas Más vinculado Sobre todo A la investigación Y a las empresas Y sobre todo Vinculado al acceso Había una economía Del acceso Que ha ido variando Poquito a poco En la economía De la nube Poco después Hoy precisamente Se cumplen Siete años De la publicación De la blogosfera hispana Desde hace diez años Llevamos hablando De esta irrupción De lo social De la participación Del usuario En estos diez años Si me acordaba De esa presentación O siete años Uno de los temas Clave Que hablábamos Era la monetización Los modelos de negocio De lo social En estos diez años Seguimos preguntándonos Por ellos Yo creo que Esto nos da Pinta Importante De que lo social Va a ser difícilmente Que lo podamos monetizar Es muy importante En los negocios ¿Vale? Es una capa fundamental Y veremos ejemplos Muy importantes Luego En el debate Pero estamos viendo Que como modelo De negocio Lo social Va a ser Difícil Y hay otro aspecto Que yo creo Este es fundamental También Lo he llamado La era PESPC O Identificado aquí Porque Si pusieran La movilidad Se queda corto Creo que estamos Como decían En JFK En una disrupción Dentro de una disrupción De otra disrupción La movilidad En sí mismo Es una categoría Yo creo Es un cisne negro Dentro de otro cisne negro Porque Estamos viendo Datos constantemente De la disminución De la venta De número de PCs Han publicado Los datos Ayer o antes de ayer Del número De tablets Y de iPads Vendidos Y es sorprendente Hablamos mucho De los nativos digitales Pero creo Que tendríamos Que empezar A hablar también De los nativos móviles Si a nosotros Los hijos Les diéramos Un móvil La última cosa Para la que la quieren Es para hablar Ahí creo Que también Hay un cambio Porque internet La digitalización Lo que es la nueva Convergencia De dispositivos conectados Tiene que ver Con esta era Post-PC Y ahí hay también Mucho negocio Y capas de valor Que iremos viendo Si lo de internet Estamos viendo Y estamos en su juventud Como quien diría Apenas 15-20 años Desde su nacimiento Público La era post-PC Tal como la entendemos Pues no estamos Ni Estamos en los pañales Estamos en el inicio De todo lo que es Yo creo Una revolución Dentro de otra revolución Y un aspecto Otro El siguiente paso De esa cadena Evolutiva De internet Que sería La internet de las cosas Y la internet De los servicios Observamos Como los productos Estos sometidos A presión digital Se van convirtiendo En servicios Spotify Hulu Netflix Y ahí también Hay modelo de negocio Y como todo esto Es sencillo Le ponemos una capa Por encima Que es el data Decimos que El dato Es el oro Es lo que hace mover Todo esto Como en toda fiebre del oro Estamos también En una fase De cierta quimera Habrá que ir viendo Hay una obsesión Ahora por el dato Sin saber muy bien Para qué los queremos Yo creo que aquí Hace falta estrategia Hace falta Consolidar Todo este ecosistema Que como vais viendo Evoluciona muy rápidamente Pero por lo menos Yo creo que Estas cinco bases Estos cinco drivers Van a ser los que sustenten El futuro De los modelos de negocio Y por supuesto El usuario Hablamos mucho De que el usuario Siempre está en el centro Pero cuando rascas un poco Vemos que Que no es así Y que Hablamos también De las ciudades inteligentes Los teléfonos inteligentes La televisión inteligente Lo que se va convirtiendo Cada vez más Es el usuario Al menos como colectivo En usuario inteligente Y eso también Es una capa Que normalmente No la tenemos en cuenta Internet Y en este comienzo Como vamos muy rápido Vamos aprendiendo Sobre la marcha Internet Y todo lo digital Me da una sensación De ambivalente Ofrece Que puedan coexistir Al mismo tiempo Pues Hemos dicho siempre Que Internet Era un buen agregador De la oferta Con ejemplos Infinitos Pero vemos también Que cada vez más Es un buen agregador De la demanda Están surgiendo Infinidad de empresas Que lo que están haciendo Es dando oportunidad En esa cadena de valor Haciendo nuevas posiciones En todo lo que tiene que ver Demanda Tendencias Hasta hace dos días Hablábamos del ropo Como la gran tendencia De consumo Que era buscar online Para hacer la compra Luego offline Estamos viendo Han salido también datos Esta semana Que la tendencia última Y la que está moviendo El e-commerce En Estados Unidos Principalmente Es el showrooming Que es Buscar Ir A primero A la tienda física Para ver el producto Para comprarla Luego con el móvil El 50% De las compras De las últimas navidades Aproximadamente Fue gente Que hizo algún tipo De showrooming Incluso los libros La gente va a la biblioteca A la librería Viene el libro Pero luego Lo compra online Esto conlleva también Cambios en estrategias Internas De las compañías Y por otro lado Hemos dicho siempre Que internet era Un gran desintermediador Y es cierto Y hay ejemplos Naranja Flola Etsy Que es una plataforma Que agrega artistas Y creadores Que pueden vender Sus obras directamente Pero sobre todo Lo que internet hace Es un gran desintermediador ¿De acuerdo? Vamos viendo En cadenas de valor Si vamos examinando Lo que vamos viendo Aquellas que más impactadas Están por lo digital Son aquellas que están apareciendo Nuevos agentes Y nuevos desintermediadores Nuevos desintermediadores Nuevos desintermediadores Que dan valor A la cadena ¿De acuerdo? En esa desatomización Estamos viendo En el sector turismo Como los buscadores Generalistas de Google Es solo una capa Que ha ido evolucionando Hacia otros desintermediadores Que dan otro tipo de Otro tipo de Otro tipo de valor Y otro tipo de soluciones ¿De acuerdo? Y sobre los que hay que tener Estrategias diferenciales Y posicionamientos diferenciales Hay un punto que también Que me gustaría Hacer hincapié Es un poco Como las pantallas Se nos van aproximando Cada vez más ¿No? En esta evolución De como las pantallas Originalmente Las iniciales Eran las del cine Que estaban casi a 20 metros Como han ido acercándonos Y si vemos Las últimas Que ya nos van Que vamos a Vamos a empezar A practicar Son las de Google Glass Como la pantalla Se nos mete en los ojos ¿No? Literalmente Y si vemos Hay una Hay una proporción Inversamente proporcional La distancia de la pantalla A los intermediadores Que van apareciendo ¿De acuerdo? Las grandes desintermediadores Y los nuevos modelos de negocio Que estamos viendo Van a aparecer En eso que ya no se llaman Second screen Sino pantallas de acompañamiento Hay ahí también Un campo infinito De actuación Como tengo que ir rápido Quería pasar Ha habido también Dentro de Dentro de lo que ha sido Toda la cultura digital Y de este proceso Tan rápido Cierta parafernalia Que nos ha hecho olvidar Lo fundamental Hemos hablado mucho de eso De que los mercados Son conversación Yo le he dado muchas vueltas Y nunca he entendido muy bien Que era eso de los mercados Conversación Los mercados Siempre han sido conversación De hecho Desde el siglo XIV Los mercados Se hacían en el centro del pueblo Y había una parte Evidentemente De conversación De aspecto social Pero si la conversación No se convierte En conversión Se queda en eso En conversión Eso nos lleva A los modelos de negocio Para ir terminando Yo no sé de economía Pero luego Cuando ves Si la economía Se ha vuelto muy sofisticada Pero los principios De los modelos de negocio Son muy sencillos Yo creo que hay solo De hecho Dos modelos Y los modelos Intermedios O tú pagas Por un producto O un servicio ¿De acuerdo? Y lo puedes llamar Y puedes crear Infinidad de variables Posteriores Suscripción Paywalls Payperview Etcétera Podemos ponerle Infinitos nombres O alguien paga por ti Eso son básicamente Y lo mismo Publicidad Mecenazgo Crowdfunding Podemos seguir Inventando Nombres O formas de pago Adaptaciones Y Las mezclas Que puedan aparecer Entre ellos Esos modelos Híbridos Que Como el freemium ¿Vale? Permiten esa Modalidades intermedias Pero el modelo freemium Tampoco lo inventó Skype Ni Spotify Yo el modelo freemium Inicial que conocí Lo conocí con 8 años Cuando ibas al colegio Y te daban Un taco De Gratuito De cromos ¿Vale? Ese era el modelo Te daban algo gratis Porque tú Al día siguiente Tenías que comprarte El álbum Ibas a hacer cromos Y había un componente social Porque Al fin de semana siguiente Los ibas a cambiar Con tus amigos En ese sentido La tecnología Y lo digital Lo único que nos ha hecho Es que esto se acelere Mucho más Y no lo permita Pero si vamos a las esencias Son fundamentales Y ha habido Un distorsionador Un factor Que ha distorsionado Todos estos Y por eso Creo Que todavía Seguimos dándole vuelta A eso de los modelos De negocio Y ha sido un modelo Especulativo El modelo especulativo No en términos Solo peyorativos Porque ha hecho Mucho bien También por el desarrollo De internet Que hubiera Muchas empresas Orientadas a que su modelo De negocio Fuera que les comprara Apple o Google ¿Vale? Eso ha hecho Que se orientaran Sobre todo A tener muchas audiencias A crecer muy rápido A dar servicios Que nos ha hecho Que muchos Se volcaran rápidamente A tener acceso Al mundo de internet Y voy a ir terminando Y ese mundo especulativo Lo que ha dicho Es que las KPIs Variaran Porque no se orientaban Tanto A cuáles eran Los clásicos Del modelo de negocio A cómo rentabilizarlo El ROI Sino A indicadores Ficticiosos Indicadores Que no eran indicadores De negocio Lo estamos viendo También Con las redes sociales Y ya para terminar Que me dicen Que vamos un poquito Mal de tiempo Quería terminar Con una frase Que decía Mario Benedetti Que había visto En una pintada Después de la caída Del muro de Berlín Que también se puede Resultar como un cisne negro Que era Sale un poquito Torcida Cuando teníamos Las respuestas Nos cambiaron Las preguntas Yo creo Lo que hay que hacer ahora Este cisne negro Que es lo digital Que nos ha cambiado El escenario Es saber Hacer nuevas preguntas Hacer nuevas preguntas A esa cadena de valor Y que ahora En la discusión Y el debate Que tenemos Con nuestros invitados Seguro que nos darán Algunas de esas claves De nada Muchas gracias Y doy paso a Vicente Y a su equipo Buenas tardes Mientras cambiamos El micrófono Vamos a ir aprovechando Para hacer las presentaciones Y seguir ganando Y seguir ganando un poquito De tiempo Recuerdo que terminaremos Sobre las ocho y media Que unos diez minutos Antes de esa hora Daremos paso a las preguntas Aquí en la sala También tendremos Algunas preguntas Que plantear A nuestros invitados Que nos lleguen A través del hashtag Empresa 2020 Saben que se está siguiendo También por el streaming De manera que vamos a pasar A presentar A quienes hoy nos acompañan Aquí En un debate muy interesante Porque en las anteriores sesiones Teníamos empresas Que se habían ido adaptando A internet Y en esta ocasión Tenemos sobre todo Empresas que nacen Porque existe internet Y es un matiz Interesante Del que podremos sacar Conclusiones también Interesantes En esta tarde noche Tenemos con nosotros Aquí a mi derecha A Coro Castellano Que es directora De Kindle Para España y Portugal Ha trabajado antes En muchos sitios En Twenty Ha trabajado también En unidad editorial En los proyectos Delmundo.es Expansión.com O Marca.com También en Cambio 16 En el País Semanal Etcétera Tenemos también A Fernando Encinar Cofundador y director De comunicación De Idealista.com Que como saben Es la web inmobiliaria Líder en España Ha desarrollado Toda su carrera profesional En el ámbito De la comunicación Tenemos también A Lucas Carné Que es cofundador Y director ejecutivo Del grupo Privalia Ha trabajado antes También en empresas De este ámbito En España También en Estados Unidos En Brasil y en México Carlos Domingo Presidente y consejero Delegado de Telefónica I+.D Director de Desarrollo De Productos e Innovación También miembro Del Consejo de Telefónica Digital Y de algunas otras empresas Y Jérôme Mercier Country Manager De Airbnb Para España Y para Portugal Es belga Pero ya lleva tiempo Viviendo aquí en España Ha trabajado antes En otras empresas Como Nortel Microsoft O Rolls Royce También en Grupalia De manera que bueno Tienen una formación Muy extensa Y una experiencia También muy extensa En empresas Que han tenido que Trabajar con Internet Y en este caso ya Con empresas que surgen Precisamente por la existencia De Internet Así que voy a empezar Por darles paso a ellos Para que haga una presentación inicial Y después ya podamos entrar Directamente en el debate Le voy a dar primero La palabra a Coro Adelante Coro Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por venir Y buenas tardes A todos Yo actualmente Desempeño Lidero Kindle en España Kindle No sé si lo sabéis Nació Hace solo cinco años Hace solo cinco años Se lanzó en Estados Unidos Al principio Era un aparato Bastante grande Un poco aparatoso Valía Alrededor de los 400 dólares Se puso a la venta Y se agotó en cinco horas Y tardó meses Hasta volver a estar en stock Y poder venderse De una manera normal Cinco años después Tienes dispositivos Mucho más ligeros El nuestro más asequible Por ejemplo Vale 79 euros Y ha supuesto Un auténtico cambio En la manera de leer Pero no solo Para los lectores Sino también Para los autores Y para los editores Es decir Toda la cadena de valor Del mundo editorial Como ha estado concebida Durante mucho tiempo Se ha visto removida Por la aparición De la lectura digital Para el lector ¿Por qué? Pues porque Se ha acostumbrado A que puede llevar Un lector electrónico Ese aparato Que ahora es mucho más ligero Lo puede llevar En el bolso Permanentemente Lo puede llevar Dentro de la chaqueta Y le caben A partir de 1400 libros Puede tener acceso A cualquier libro Si ahora a mí Vicente me dice Que está leyendo un libro Que le está encantando Yo saco el Kindle del bolso Lo busco Y en menos de 60 segundos Con un solo clic Lo tengo descargado En mi Kindle Lo cual evidentemente Fomenta mucho La facilidad de comprar La compra por impulso Y mi satisfacción inmediata Ahora tengo algunas recomendaciones Gracias Puede llevar el diccionario integrado Puedo subrayar Puedo hacer notas Puedo compartir En las redes sociales Cuál es un párrafo Que me ha gustado O que es lo que estoy leyendo Con mis amigos Eso Digamos que Mantienes Todas las ventajas Del libro impreso De papel Que lleva 500 años Funcionando divinamente Y le añades Una serie de funcionalidades Que te cambian la experiencia Y la hacen mucho más gratificante Para los autores Yo creo que todavía Ha sido mucho más disruptivo ¿Por qué? Porque un autor antes Escribía un libro Y a partir de ahí Empezaba una peregrinación De sacar ese manuscrito Del cajón Moverlo por agentes Enviarlo a editoriales Y muchas veces Lo único que conseguía A cambio Eran cartas de rechazo Con las que empapelaba Su cuarto Otros no Otros tenían suerte Y eran publicados Pero eran muy pocos Ahora mismo Con las plataformas De autopublicación Nosotros tenemos una Que se llama KDP Kindle Direct Publishing El autor Sube su manuscrito Depende de lo Avesado que sea Tecnológicamente Pero es muy fácil En 5 minutos Lo tiene arriba Y tiene el control Total del proceso Es decir Él ha escrito su manuscrito Lo ha corregido Elige la portada Y la edita Como él quiera Por supuesto Le pone el título Por supuesto Le pone el precio Decide la que precio Quiere vender su obra Por supuesto Elige los países A los que quiere vender Y eso para por ejemplo Los autores que escriben En lengua española Es muy importante Porque no estás hablando Solo de vender En España Sino que estás hablando De llegar Extenderte A cualquier país De habla hispana Que algo que con la distribución Tradicional Sería muy difícil Y además Se queda con el 70% Del royalty De su obra Que en el mundo tradicional Como sabéis Está entre un 10 Un 12% A los editores Evidentemente Esto también les ha afectado Los editores Este fenómeno De la autopublicación Muchos Lo están sabiendo Aprovechar En su beneficio Como Pues mirando las listas De los más vendidos De Amazon Y fichando A esa gente Porque no es lo mismo Aprovechar a alguien Apostar Por un nuevo talento Con alguien Que te llega Con un manuscrito O muy recomendado Por un agente Que en el fondo Es jugar a la ruleta Decir Bueno Puede tener éxito O puede no tenerlo Que apostar por alguien Que ya ha demostrado Que puede vender Miles de unidades En una plataforma Como Amazon El caso más evidente Es 50 sombras de Grey 50 sombras de Grey Se autopublicó En KDP Pero hay casos Como por ejemplo John Locke Que es un escritor estadounidense Que ha vendido Más de un millón De unidades O Amanda Hawking Escritora inglesa Paranormal Que también Ha vendido Más de un millón De unidades Ambos fueron fichados Por editores tradicionales Lo que ha pasado en España Es que desde que sacamos KDP Esa velocidad De fichar a gente De las listas de ventas Ha ido muchísimo más rápido John Locke Tardaron dos años En descubrirle Amanda Hawking Uno Los editores Que empezaron a publicar Y que tuvieron éxito en KDP En 4 o 5 meses Ya había editoriales tradicionales Fichándolas Pero las editoriales No solo les ha afectado En el sentido De utilizar De ser cazatalentos nuevos Sino que El mundo digital Supone un cambio Absoluto Dentro de Cómo se producían Los libros hasta ahora Ya no me refiero A la impresión Y a la distribución Y a la digitalización Sino también En cómo se venden Los libros Yo Hay una cosa que se llama Marketing digital Que no estaban acostumbradas A hacerlo Yo me acuerdo El año pasado En la feria del libro De Londres Fui a ver a un autor KDP Que estaba la número uno En ventas En Inglaterra Y le pregunté De qué iba a su novela Y que como Pues va de un señor Que es el crimen perfecto Ha matado a su esposa Y no le van a descubrir nunca Estaba la número uno Había vendido Cientos de miles de unidades Y era una señora mayor Con el pelo blanco Yo no la veía A priori muy abezada En redes sociales Pensé Y esta mujer Como habrá conseguido Dar a conocer el libro Como está vendiendo tanto Y se lo pregunté Y le dije Pero usted cuánto tiempo Dedica a la promoción Y me dijo yo 24 horas al día O sea Era súper experta En moverse en redes sociales En su página de Facebook En su blog Etcétera Pues eso es algo Que también tienen que aprender Las editoriales Y ahora mismo Es un mundo En transformación Que mira de reojo Lo que ha pasado Con la industria de la música Lo que ha pasado Con la industria del cine Que sabe que tiene que ofrecer Nuevos formatos Que tiene que acercar La lectura a los lectores Y nosotros queremos formar Parte de esa transformación Y ayudar a dinamizar el sector Gracias Coro Fernando En el ámbito de las inmobiliarias En la web En la que se puede buscar casa ¿Qué experiencia tenéis? Pues yo no sé No sé si No sé si Todos Conocéis Idealista Háis comprado Háis alquilado Bueno pues entonces No os voy a explicar Que es Idealista Comprado Vendido Alquilado O buscado A secas O buscado O adicción a ver fotos Una vez Viendo como navegaba Una amiga mía Le dije Es que yo creo que Idealista Para las mujeres Es como el porno Para los hombres Que saben que no tienen que estar Pero no pueden dejar de mirarlo ¿No? Bueno pues Idealista No quiero perder el tiempo En contaros que es Ya está ahí Y seguramente Muchos de vosotros Conocéis Idealista Mejor que yo Porque muchas veces El usuario Nos ayuda A mejorar cosas En Idealista Nosotros lanzamos En el año 2000 Muchas veces Yo me siento Como los helechos De una era glacial anterior Porque En aquel momento Lanzamos En plena Estallido De la burbuja Tecnológica Nosotros en 10 años Nos han estallado Dos burbujas En la cara La primera La tecnológica Justo cuando lanzábamos En el año 2000 Y la segunda La burbuja inmobiliaria A partir del 2008 En el primer estallido De la burbuja tecnológica No sé Si os acordáis De un proyecto Que se llamaba Boo.com Que fue lo que Bueno nunca se sabrá Muy bien Que fue lo que inició La explosión De la burbuja tecnológica Si fue El cierre De Boo.com Que era un proyecto Tan disparatado Como vender ropa De marca De bajo coste Por internet Que parecía En el año 2000 Que iba a ser impensable Mira Lucas Por lo que vino después O bien La demanda De Monopolio A Microsoft En el año 2000 El caso es que Cuando empezamos nosotros Pues Prácticamente no había Dinero Y En el año 98 99 Nos sentíamos como Strippers Que la gente quería Meter dinero En cualquier compañía Y a partir del año 2000 Desapareció Todos los inversores Del año 2000 Al 2003 Tuvimos nuestra Travesía en el desierto Engordamos A algunos socios Se les cayó el pelo A otros nos salieron canas Pero a partir del año 2003 Llegamos a Brokeven Sacamos la cabeza Del agua Y desde el año 2003 Hasta hoy Hemos mantenido A compañía En beneficio Durante unos años Desde el 2004 Al 2008 En el que fue difícil No coger deuda Porque Prácticamente todas las semanas Teníamos Un fondo de capital riesgo Una empresa Una corporación industrial Una tecnológica En que nos quería financiar En un momento En el que la deuda Era gratis En el que decía Oye Endeúdate Porque Te sale de edad Y así puedes Desarrollar proyectos La escala de valor Etcétera Nosotros Somos hijos De tenderos Nuestros padres Eran pequeños empresarios De Ávila Se arruinaron Los pobres dos veces Entonces Teníamos como una alergia A la deuda Y eso es lo que nos ha permitido Hoy en día Pues tener Cierta O sea Tener margen económico Yo cuento Que yo Me compré casa Finalmente Cuando Negocié mucho Y compré casa Y en mi familia Están todos asustados Y escandalizados Porque tengo hipoteca Soy el primer miembro De mi familia Que tiene una hipoteca Porque No nos gusta la duda Ni siquiera Para comprar casa En aquel momento Había 40 portales inmobiliarios No La competencia No está hoy Sino que estaba también En aquel momento Y proyectos inmobiliarios Que lanzaron En aquel momento Coro Cuando estaba En unidad editorial El mundo Los grupos De medios Los bancos Endesa lanzó Un portal inmobiliario Telefónica Lanzó a través de Terra Un portal inmobiliario Con BVA Y salimos nosotros Que quizás Lo que Tuvimos la suerte Es de no tener dinero Yo creo que cuando tienes dinero Tienes una tentación terrible De Gastarlo Y cuando no lo tienes Entonces tienes que ser muy hormiguita Y hacer las cosas poco a poco Que fue lo que hicimos nosotros Intentando dar En el año 2000 Y en esos 13 años Una solución a la gente Para encontrar casa Que al final Es donde están sus Sus pertenencias Donde está la gente A la que quiere Si hay algo En estos 13 años Y que he visto Y que he tenido la experiencia Después de conocer A muchísimos emprendedores En España Y fuera de España Es que Son todos realmente distintos Yo cada vez que veo Un libro de De emprendimiento O de cómo tienes El emprendedor Lo leo Y digo No tengo nada De todo lo que dice El libro Ni lo tiene Mi hermano Jesús Ni lo tiene mucha De la gente que conozco Pero todos son Maníacos Obsesivos Es gente que Tiene un proyecto Y que lo que quiere Es desarrollarlo A tope Y que se vuelve Una obsesión Luego si quieres Discutimos un poco Sobre desarrollo Pero básicamente Hoy estamos En dos países España e Italia Y Lo que veo Es que Ahora Hay cosas En que es mucho más fácil Montar proyectos En que es mucho más fácil Introducir ese elemento disruptivo Porque ha habido elementos Sobre todo Los tecnológicos Que han caído de precio De una manera brutal Pero por otro lado Hay mucho ruido Y hay mucha gente Pensando hacer lo mismo Con lo cual El elemento disruptivo Tiene que ser Desde mi punto de vista Siempre centrarse en el usuario Vamos con más experiencias La de Jerome Mercier En el caso de Airbnb Unas palabras sobre Airbnb Airbnb Nosotros lo vemos Como una nueva forma de viajar Es una plataforma Una plataforma de confianza Que permite a nuestros usuarios Añadir Descubrir Y reservar Alojamientos en todo el mundo Alojamientos que pueden ser Algo como Un piso en el centro Dentro de Madrid Una casa Pero también cosas Mucho más exóticas Como una casa árbol Un avión O incluso un castillo O una isla Dentro de nuestra comunidad Ponemos en contacto A dos personas Y por un lado Tenemos el viajero El viajero Que está buscando Una nueva forma Mucho más personalizado De experimentar una cultura De alojarse en un espacio En un alojamiento Que es mucho más personalizado Que sabes que es muy distinto A cualquier otra De los alojamientos Que hay en la ciudad Y por el otro lado Tenemos un anfitrión Un anfitrión Que a través de nuestra página Puede aprovechar mejor El espacio Que ya tiene disponible Que puede ganarse Un pequeño dinero extra La empresa también Tiene cinco años Empezó en Estados Unidos Y últimamente Nos hemos enfocado Mucho en la expansión internacional Hemos abierto una oficina Aquí en España El año pasado Llevamos más o menos un año Y estamos ahora En ciento O sea, tenemos alojamientos En ciento noventa y dos países No estamos en cuatro países Más de cuarenta mil ciudades Y tenemos unos trescientos cincuenta mil Alojamientos en todo el mundo Es algo que es muy escalable Que está creciendo últimamente Dentro del sector de turismo De viajar Que por defecto Es un sector En movimiento constante Y que ha sido Uno de los primeros En adaptar las nuevas tecnologías Seguramente muchos de nosotros Lo primero que han comprado A través de internet A través del móvil Ha sido O un viaje O un hotel O un vuelo Y dentro de De ese sector Quizás destacar Dos puntos Por un lado Estamos viendo Que Se está surgiendo Un viajero Un viajero social Un viajero Que está utilizando Las recomendaciones Que encuentra en los blogs Que encuentra en redes sociales A través de amigos O conocidos Y utiliza estas recomendaciones Para tomar una decisión Tomar una decisión Donde ir Donde ubicarse Y luego Estar en constante contacto Con la comunidad A través de estos medios Y para así Cerrar el círculo ¿No? Esto es el primero El segundo A destacar Es que estamos viendo Una pequeña disrupción Antes lo hemos hablado Un poco Estamos viendo Que Como antes Había Una parte Que es productora Y una parte Que es consumidora Se está rompiendo Un poco Esta tendencia O sea A través de plataformas Con Airbnb Lo mismo Que hemos visto Con Youtube Que hemos visto Con Twitter Que han Disruptivo Que El sector De la tele El sector De la prensa Más tradicional Pues lo mismo Está Ahora pasando Con el sector De los alojamientos Y Estamos viendo Que en cualquier momento Cualquier persona A través de una página Como la nuestra Puede ser Puede tener Su pequeña Microempresa Y alojarse A la vez La experiencia Telefónica Carlos A ver Bueno yo tampoco Supongo que Falta que Explique que es Telefónica Yo creo que Nuestra experiencia Es completamente Diferente Porque somos Una empresa Que tenemos 85 años ¿No se oye? Ahora Telefónica es una empresa Que tiene 85 años O sea que obviamente No es algo que Este metida de pleno En el mundo digital Sino todo lo contrario Somos uno de los Estamos siendo Disrumpidos Digamos Por los actores Del mundo digital No tanto en nuestro negocio Core Que al final Pues ahí no hay nadie Nada más que los mismos De siempre Compitiendo por lo que es La conectividad Pero si un poco Por parte de Pérdida de control De la cadena de valor O sea el valor Se está yendo Pues a otras partes Donde las telcos A día de hoy No juegan Y la parte tuya Pues se está Comoditizando Y además está Completamente Madura O sea que el mercado No está creciendo Etcétera Entonces Antes cuando contaba Pepe Lo de las fases De empresa Hemos pasado Yo creo que Un poco por todas De primero negación De no No pasa nada ¿Quién coño Buscar el Whatsapp? Si eso seguro Que no funciona bien Se cae cada dos por tres Y tal De repente Que el 80% De la gente Lo tenga instalado Que se use 30 veces más Que los SMS Y que digas Esto sí que Va a inserir Y además me está Canibalizando Ingresos importantes O sea que Telefónica factura De SMS Todavía miles de millones O sea que no es una cosa No es un negocio pequeño A pasar al tema De confrontación De pues Vamos a intentar Bloquear Vamos a intentar Ir al regulador A ver qué se puede hacer Y tal y cual A ver que Eso es imparable Una de las cosas De financiación Que me gusta esto Es que si estamos En una revolución digital Pues las revoluciones Al final Tienen como tres características Una que no se pueden parar De ahí el concepto De revolución No va a pasar Si sí o si sí La otra Que se emerge En un estado Diferente al que has entrado O sea que esto va a cambiar Si sí o si sí Y tercero Que hay ganadores Y perdedores En las revoluciones No todo el mundo ganda Sino que hay alguien que pierde Que le cortan la cabeza Que los echan Etcétera Entonces yo creo que Ahora estamos ya en la fase De haber asumido Que esto es lo que va a pasar Y que nos guste o no nos guste Hay ciertas tendencias De consumidor De tecnología Y tal y cual Que van a pasar Y que lo único que podemos hacer Es intentar Mientras por un lado Obviamente intentas sostener Tu negocio tradicional Y tu negocio core El meternos en negocios nuevos Y decir oye Si al final El mundo digital Va a irrumpir a todo el mundo Incluyendo a las operadoras ¿Por qué no? Intentamos ser los que Evitemos a irrumpir El mundo de la salud El mundo de las finanzas El mundo del transporte Etcétera Y empezar a hacer nuestros pinitos Hacia esa dirección A mí me contrataron hace cinco años Contándome un poco ya esa historia Pero de ahí hasta que se haya puesto En marcha Al nivel que tiene que ponerse Para que tenga impacto En una compañía como Telefónica Pues han pasado Básicamente cinco años Ahora yo creo que estamos ya En el punto De que esto es una Una cosa más seria Se ha creado una empresa separada Que se llama Telefónica Digital Que tiene recursos y gente Como para hacer algo de impacto Y yo creo que Donde estamos ahora en el punto Es de cómo una telco Se mete en estos negocios Que son completamente Foráneos para nosotros Que no es la Digamos el expertise Que tiene la gente Ni la forma de trabajar tradicional Cuando hablan de los De los modelos de negocio Pues nosotros tenemos un reto Porque el modelo de negocio No es lo tradicional Que es el de cobrar por un servicio Es el que está Digamos menos en boga El de Que alguien pague por el servicio Que tú provees Que es el que está más De moda Es algo que no es No es sencillo de ver Para una de las cosas Que hacemos Y luego competimos En muchos casos Con el tercer modelo del negocio Es no tengo modelo de negocio Sino que estoy aquí Para vender la empresa Y entonces puedo hacer cosas gratis Porque el coste de la tecnología Como decía Fernando Ha caído hasta un punto Que tú puedes permitir Durante muchísimo tiempo Sobrevivir dando un servicio gratis Que por otro lado Nosotros estábamos cobrando antes Ahora vamos a hablar de eso Y entonces eso Pues no hay forma Digamos fácil de competir En ese mundo Pero bueno Yo creo que Comparado con otras Operadoras Estamos ahí Y que hay casos De empresas grandes Que se han conseguido transformar Yo la semana pasada Estuve en IBM En Nueva York Y nos contaron Todo el proceso de transformación Que les ha llevado como 20 años Desde que estaba Lugersner Y es una compañía Que es un monstruo Muchísimo más grande Que Telefónica Y que al final Han conseguido transformarse Pero que han tenido Que hacer ciertas cosas Como el 50% De los empleados actuales Tenga menos de 5 años En la empresa Cambiar el modelo de negocio Hacer 140 compras corporativas O sea Cosas a nivel macro Que de revolución De transformarte Nosotros todavía no estamos ahí Pero estamos de camino Lucas Muy bien Pues Privalia Es una tienda Es una tienda Que vende principalmente Moda de marca Online Nació en Barcelona Hace casi 7 años Está ahora en 5 países España, Italia Y Alemania En Europa Y Brasil y México En Latinoamérica Y es un modelo De compra de impulso Donde nosotros Cada día nos comunicamos Con nuestros usuarios Y es a raíz De esa comunicación Pues donde los usuarios Deciden si entran En la tienda Y luego si compran o no Me ha gustado La analogía De Fernando del porno Porque independientemente De que me guste más o menos Sí que Privalia Para muchas mujeres Pues es drogadura ¿No? Diaria Y El mundo digital Para Para lo que es El retail de moda Para mí Ha supuesto Dos cosas Una Se han creado Nuevos intermediarios Muy grandes Que sustituyen A antiguos intermediarios Que también eran grandes Comiéndosele parte Del mercado Que tenían estos antes Y probablemente Haciendo crecer Un poco más El mercado Porque se trata De una nueva experiencia De compra Más escalable Y con más capilaridad Pero bueno Pues muchas Muchas de las ventas Que antes Harrods O el corte inglés O otros Multimarca Pues ahora Los hacen Empresas como Asos O Netaporteo Mayteresa O Privalia Y Luego están Por otra parte Los verticales Pues Los Zaras Etcétera Marcas que tienen Su propio canal Que para estos Lo digital Ha supuesto Yo creo que Una forma De crecer Bastante más rápido También en capilaridad En sus mercados Pues accediendo A muchos clientes Donde antes no accedían Por la limitación De tener que abrir Tiendas físicas Pero también Sobre todo De internacionalizarse Más rápido Y luego De reforzar Lo que es Su negocio Offline Sobre todo En el entorno Del marketing De la promoción Y de ayudar Con el mundo online A generar tráfico A las tiendas Ya más en concreto Hablando de Privalia Que es un outlet La tecnología Lo que nos ha permitido A nosotros Es crear un negocio Nuevo Haciendo lo mismo Que hacían antes Los estoquistas Que es coger Lotes de producto De colecciones anteriores Que ya no Han dejado de estar En las tiendas Y liquidarlo En eventos de venta Pues en almacenes Etcétera Un grupo de gente Que venía La tecnología Nos permite hacer esto Pero nos permite Hacer esto Sin que la gente Se mueva de casa O de la oficina Y ahora con el móvil Ya esté donde esté Nos permite hacer esto Convirtiendo cada móvil Ordenador o tableta En un punto de venta Y nos permite hacer esto De una forma Mucho más rápida Y mucho más escalable En Privalia Pues pueden estar A las 9 de la mañana 50.000 personas Comprando al mismo tiempo Sin molestarse En los probadores Sin tener que esperar Para ver una prenda O sin hacer cola En la caja Esto ha permitido Que por ejemplo En lo que es La venta outlet Si dejamos de lado El turismo Y nos enfocamos En el consumo doméstico Pues probablemente Privalia Y operadores similares Estén ahora Haciendo en España La mitad De las ventas Del mercado total Que antes Agregaban sobre todo Pues los estoquistas Tradicionales Y luego Los grandes operadores Inmobiliarios De superficies outlet Como Neimber O Value Retail Muy bien Pues vamos a iniciar El debate En el que ya No hace falta Que sean intervenciones Uno a uno Podéis intervenir todos Si queréis Interrumpiros convenientemente Hay un aspecto Precisamente Lanzaba Carlos Ahí de manera colateral Y es ¿Dónde está El negocio En un ámbito Como el de internet En el que Whatsapp Intenta cobrar 70 céntimos al año Por su servicio Y se le cae el mundo encima ¿De dónde se saca el dinero? El caso de Whatsapp Es un caso muy claro Yo estuve con el CEO Whatsapp La semana pasada En la conferencia Style Things Digital En Nueva York Y el tío tiene 40 empleados O sea 40 empleados Con lo cual Entre eso El coste de servidores Que debe ser relativamente Bajo Plataformas Si que soportan varias Que pueden tener un developer Dos por plataforma Y que tiene venture capital Esos tíos Cobran porque Porque algo tienen que hacer Pero si quisieran no cobrar Y estar durante mucho tiempo Sin cobrar Lo podrían hacer Contra eso Es prácticamente imposible competir O sea Como compite una empresa Como Telefónica Lo único que puedes hacer Es asumir Que eso va a ser gratis Y tener que darlo tú también gratis Regalar tú Lo que antes era negocio Que era cobrar por los SMS E intentar no perder La relación con el cliente Pero nosotros en esos casos No nos planteamos ya Cobrar Porque es absurdo O sea Como vas a competir Contra algo que es gratis Que además sabes que Que va a ser gratis En el futuro próximo Porque no tiene ningún incentivo Para cobrar Porque esas empresas Tampoco están Pensando en hacer dinero De momento no les hace falta A lo mejor en el futuro Algún día lo tienen que hacer Pero a día de hoy Hay otro sector Por ejemplo De los contenidos Que también Bueno A la gente le cuesta Gastarse el dinero En algo que a lo mejor Por otras vías Puede conseguir gratuitamente Sí Sí Esa es una lucha Que en España Desde luego es un problema Y efectivamente Es muy difícil competir Contra algo que es gratis Entonces nosotros Lo que intentamos Es primero Que si tú estás buscando algo Lo encuentres Es decir Si estás buscando un libro Que lo tengas Tengas la posibilidad De comprarlo legalmente No tengas la excusa De decir No, no lo he encontrado Y por lo tanto Me lo tengo que bajar pirata Que esté a un precio adecuado Que es una cosa también Muy importante Porque si te regalan Un Kindle en navidades Y entras a comprarte El último libro de Ken Follett Te lo encuentras a 16.45 Pues probablemente Apagarás el ordenador O irás a otra página A la que no deberías ir Y lo último Que sea Una compra muy asequible Y muy fácil Entonces nosotros Intentamos Siempre tener Un catálogo Un abanico El catálogo Lo más amplio posible Y el abanico de precios Lo más amplio posible También Ahora mismo El 50% De los libros disponibles En Amazon.es Digitales Está por debajo De los 4,95 euros Con lo cual Digamos que el precio En este caso No es una excusa En otros ámbitos No sé si la experiencia Es diferente también Vuestra materia Primera es distinta Hombre Es que en el tema Del precio Por ejemplo Un simple punto Yo creo que la gente En España Está dispuesta a pagar Por el contenido Incluso de manera legal Lo que pasa es que También ha habido Una resistencia brutal Para que ese contenido Estuviera disponible De manera legal De manera cómoda De manera cómoda Lo que ha demostrado Spotify Es que hay miles De personas Que pagan Todos los meses Por tener Spotify En el móvil Por tener Multisistema En cuanto al tema Del dinero Yo creo que En nuestro caso Paga La agencia inmobiliaria Paga el particular Pero Hay un servicio Premium En nuestro caso Que es dar Mucho contenido Y que Pagan unos poquitos Pero en cuanto al pago Yo creo que al final Tienes que Cobrarle a alguien Que tiene una necesidad Y de manera urgente Por ejemplo A mi me ha sorprendido La polémica de WhatsApp Que la gente Por 0,89 euros La que se lió Y era gente Que estaba discutiendo En un bar De fíjate 0,89 y tal Por motería cerveza Esa cerveza Valía tres veces más Que lo que costaba El servicio de WhatsApp La diferencia entre 9 y 10 Es uno La diferencia entre gratis Y uno es infinita Esa es la gente Pero Por 0,89 La gente discute Pero si de repente Te descubrieran Que tienes una pelota En el cerebro Y un neurocirujano Te cubrara mil euros Te parecería súper asequible O sea En realidad es Qué es lo que cobras Cuando tienes una necesidad Por gente de resolverlo Y al final Hay que asumir Que la gente Siempre retrasa las decisiones Y siempre Antes de pagar Mira 40 sitios Yo creo por ejemplo En el caso de Privalia O de compañías como Privalia Ha roto un discurso Que durante años Estuvimos Los que veníamos De lo más antiguo Que ya no lo encontramos Es el tema del pago Por internet El fraude Etcétera O sea Cuando en este país Hay gente Hay miles de personas Que se levantan A las 7 de la mañana Para recibir un email Para pillar la oferta Que no se la quiten Y pagan con tarjeta de crédito Pero además Con una libertad Eso ya se ha roto Yo creo que vamos evolucionando En el tema No solamente de Por qué cobramos Sino también En la forma de pago Ahora mismo Lo que está de moda Son los wallets Que ahora todo el mundo Está desarrollando un wallet Habría que ver cuáles son Los que sobreviven O no Yo creo que El wallet que sobrevivirá Será el que haya montado Un maníaco obsesivo Será un emprendedor Que haya montado Un proyecto Pequeñito En un sector En el que están Todas las grandes corporaciones Pero lo que hemos visto En la historia de internet Por lo menos la que yo conozco Es que Las grandes corporaciones Al final nunca sacan proyectos O sea En Estados Unidos Los proyectos Grandes que hoy conocemos Y que usamos todos No salieron de Walt Disney O de General Motors O de General Electric Sino Que son En baraje En realidad tampoco Porque Idealista nació en un piso De la calle Alfonso 11 O sea que no estaba mal Pero son proyectos Que primero Surgen muy pequeñitos Pero lo que tienen Es una enorme libertad De movimiento Que yo creo que es De una gran corporación De AT&T por ejemplo Le costaría más Montar un wallet Que un proyecto O sea que un emprendedor El poder de negocio vuestro Por ejemplo De Airbnb En nuestro lugar O en nuestro caso Es un poco distinto O sea nosotros Ofrecemos un servicio Que hace un par de años Incluso ahora En España Dice alguien Abre las puertas De tu casa Invitas a alguien Que no conoces de nada De otra cultura Que encima no habla español Y mucha gente Te está pasando Es mi día a día Te va a mirar Con unos ojos Pero seguro Y no va a pasar nada Eso hay gente Que lo hace Entonces nosotros Hemos apostado Por un modelo Donde cualquier persona Puede poner en alquiler Su casa Su espacio Su habitación Que tiene disponible Y no obstante Nos cobramos Un service fee Un service fee Que va por transacción Que es un porcentaje Sobre la transacción Que hace a través De la plataforma Y así Y así alinear Todos los intereses Así todo el mundo Gana Cuando hay una transacción Si no Es completamente gratuito Solamente para poder Abrirlo A más gente Un modelo Bastante Bastante nuevo Bueno El nuestro es muy tradicional O sea Nosotros somos tenderos Y básicamente Compramos producto Y lo vendemos Con un marca Y ese es nuestro negocio Y nuestro reto Son los de cualquier tendero Hacer que entre Más gente cada día En la tienda Que la gente que entre Repite más Que cuando entren Pues vean más cosas Y que la probabilidad De que compren Sea más alta Y de hecho Nuestra última innovación A nivel de tienda Es un escaparate Que digamos Para los que conozcáis Perdón No conozcáis Privalia Nuestro escaparate Básicamente Es una especie De mosaico De marcas Donde cada mosaico Te da pie A una tienda monomarca Pues ese mosaico Que antes era estático Ahora es dinámico Y cada día Cambia tres veces Cada día El mosaico De una marca Cambia Puede ser Hacerse más grande O más pequeño De un color más vivo O menos vivo Y cambiar su posición En el mosaico Y básicamente Responde a algo Que es muy sencillo Que es lo que Hace cualquier tendero Que es intentar maximizar Sus ventas por metro cuadrado Pues nosotros Intentamos maximizar Nuestras ventas por pixel cuadrado Básicamente Innovando En algo así Pero nuestros Problemas Y nuestros economics Y nuestro modelo Al final De ingresos Y de beneficios Es el de una tienda Hay otro aspecto Que también se ha tocado Ligeramente Y que quería que Os explayáis un poquillo más Es el aspecto Del móvil De los aparatos móviles ¿Se puede pensar Ahora mismo Un negocio en internet Sin tener en cuenta La movilidad? Bueno ya Yo creo que no O sea Pero no es No es el móvil Al final es Tienes que pensar En tu usuario Tienes que pensar Donde está tu usuario Pues Al principio El usuario estaba En el PC Y solamente en el PC Y además en el de casa Luego estaba en el de casa Perdón En el del trabajo Luego en el de trabajo En el de casa Luego estaba en el portátil Y en el fijo O sea Es pensar Donde está tu usuario Y como te muestras Para llegar a tu usuario Ahora mismo Pues está Hay toda una cultura De lo mobile Y de que hay que estar mobile Pero Lo mobile es un reto Porque Negocios Que Ya tenemos cierta Trayectoria en internet Y que pensábamos en desktop Estamos ahora mismo Voy a hacer un minuto De autopromo Descargaros la aplicación De idealista Para iPhone Y para Android Que está muy bien Pero además Es que eso te supone Cómo tienes que hallar Tu usuario Cómo le muestras la información Y ahora el gran debate es Si tienes app o no Si haces una web móvil o no Si haces responsive o no Y es un debate Que no hay un claro ganador Y que veremos Y que al final El ganador nos lo va Del usuario Será el usuario El que nos diga Mira Quiero una app O quiero web móvil O quiero responsive O quiero otra cosa Que a lo mejor En un año Estamos discutiendo Porque a un tío en Singapur Se le ha ocurrido algo distinto En el caso de Tinder Por ejemplo ¿Hasta dónde se puede reducir? Es el aparato de lectura Es que eso es selección del usuario Es como decía Fernando Depende de lo que él quiera Entonces yo me acuerdo siempre De una frase que decía Sulsberger Que era el fundador Bueno El propietario de New York Times Que decía Hay que hacerle llegar Las noticias a los usuarios Como ellos quieran Al ordenador Al móvil O a su corteza cerebral Entonces el día Entonces el día que se pueda proyectar Algo en la corteza cerebral Hay negocios donde tú tienes que estar En todas las pantallas que esté el usuario Y entonces es solo el móvil Simplemente es otra pantalla más Y luego negocios Que sí que explotan algo Que tiene el móvil Que no tiene en otras pantallas Pues los rollos De que tienen algo De localización De información contextual Etcétera Entonces eso es otra historia Diferente Que es el móvil Los negocios nuevos Que han surgido Porque el móvil ahora Pues hay un porcentaje muy alto De la población Que tiene un smartphone Y que lo usa todos los días Entonces son dos cosas diferentes Hay negocios Pues eso Como el que tiene que estar En todas las pantallas O el idealista Que tiene que estar En todas las pantallas Y otros negocios que no Que el móvil sí que los ha habilitado Que antes no se podían hacer Eso pues eso Fores Square Es un negocio Bueno no sé si es un negocio o no Pero es un app Probablemente no es un negocio Sino es un app Que si no hubiera sido Porque la gente tiene un smartphone Y un móvil Es completamente absurdo tenerlo Porque no vas a estar ahí Abriendo el portal Y buscando una wifi Y tal y cual Para hacer un check in en un sitio Entonces de esos Yo creo que sí que vamos a ver A ver cada vez más Lo que estoy viendo Es cosas un poco absurdas Que hay negocios Que ahora empiezan Que tiene todo el sentido Que estén en todas las pantallas Pero que solo están en el móvil Y eso me parece Un poco una pérdida De facilidades Para el usuario final Os pongo un ejemplo Me compro ahora La pulserita esta del Joe Bond Que la llevas Y te va monitorizando Todo lo que haces durante el día Cuántos pasos das Cómo de bien o de poco duermes Y tal y cual Pues no hay forma De acceder a esto Desde el PC Desde el browser Tienes que tener una móvil En el iPhone Y tal y cual Es la única forma Que tienes de acceder Al contenido de esto Y eso me parece un poco absurdo Porque vale Es muy cómodo Tenerlo en el iPhone Pero a lo mejor Lo quiero desde el PC de casa Por la mañana mirar O desde el portátil O desde el iPad Entonces yo creo Que hay gente Que está confundiendo Un poco Lo del tema del móvil Está llegando a un extremo En el caso de Privile Antes decías Que bueno Tenéis una tienda En el bolsillo De cada persona Que tiene un smartphone Para nosotros El móvil Es fundamental Y creo que es donde Se va a jugar La gran batalla En nuestro sector Pero sobre todo Por una razón Que tiene que ver Con nuestro modelo De negocio Que es que Unidades limitadas La oferta sale puntualmente En el tiempo En un momento dado Pues el móvil Que lo llevas encima De forma permanente Es la forma obvia Para asegurar Que si hay lo que te gusta Y sale en ese momento Vas a poder acceder Estés donde estés Entonces seguramente Otros modelos de e-commerce Un poco más diferentes Pues venta más pool En catálogo y tal El móvil va a ser Digamos Un canal muy importante Probablemente no el predominante Nosotros pensamos Que nuestro modelo Va a ser el predominante De hecho Teniendo en cuenta Lo joven Que es la venta de moda Online en España Y que a priori Podías pensar Que vender ropa En una pantalla de móvil Pues puede ser Harto difícil Tenemos ya Un 33% De ventas En el móvil En estos momentos En España Creciendo dos dígitos Casi cada mes El 50% Del tráfico Pero en periodos Vacacionales Como la pasada Semana Santa Estuvo la venta Entre el 60 y 70% En el móvil Entonces Para nosotros Yo siempre digo Al equipo Que nuestra cuota De mercado actual En móvil Es el mejor proxy De cual va a ser En nuestro espacio Nuestra cuota de mercado Futura Y ahí hemos apostado A tope Y la verdad Es que la cosa Nos está Yendo muy bien Y para nosotros Aparte de negocio Real Supone un engagement De nuestro cliente Muchísimo mayor Nuestros usuarios Multicanal Nos generan 2,5 veces más negocio Que el equivalente Que solo está en la web Básicamente porque Nos visita muchísimo Muchísimo más Y ahora se ha convertido También Ya en un En una fuente Top 3 De captación De nuevo usuario Gracias a que Hemos conseguido Situar nuestra Aplicación De iPhone Y Android En top 10 En lifestyle De forma casi Consistente En España En Italia Para vosotros Para el negocio De Airbnb ¿Qué supone El móvil? ¿Es también un aparato Fundamental Para vuestro modelo De negocio? Nosotros lo utilizamos En dos formas Lo utilizamos Por ubicación Un poco Lo que comentaste Antes Poder ver Qué tipo de casas Hay en tu alrededor Si hay una compra Impulsiva Lo utilizamos También Quizás más Del lado De anfitrión Como tenemos Dos clientes Para el aspecto De siempre Estar conectado Y siempre Poder contestar O sea que Utilizamos esto Para siempre Estar en contacto Con un viajero Que va a hacer El check-in En tu casa Y aumentar De esta manera La calidad Del servicio Que estamos ofreciendo Es vital O sea que No llegamos A tanto Como Privalia Pero Para daros Alguna idea El año pasado Más o menos El 12% De nuestro tráfico Venía de móvil Este año Se ha multiplicado Por tres Estamos en más Del 35% De tráfico De móvil Hablemos De las redes sociales Si le importa Si adelante Por favor Yo creo que es interesante Para la reflexión De los móviles El debate De los móviles Es un debate Muy de occidente Es un debate Muy de país Donde Todo el mundo Tiene un pc En el trabajo En casa Y ahora tiene el móvil Pero el móvil Es ya Y va a ser el internet De muchas sociedades Que no han tenido Que se han saltado Que se han saltado El ordenador Es decir En la India Internet es el móvil En Sudáfrica Internet es el móvil Por ejemplo El portal inmobiliario Sudafricano No sé si el 80% De su tráfico Viene por el móvil Porque esa sociedad Que ha emergido Y que se ha metido En las tecnologías Ya se ha saltado El desktop Y directamente Está en internet Y esto Está empezando a pasar Por ejemplo En Estados Unidos El 30% De los americanos Su acceso a internet Es el móvil Ya ni siquiera Utilizan un desktop Entonces ese debate A mí Me parece ficticio De si va a estar El pc O si es necesario Estar en el móvil Es que el usuario Se lo va a dar Porque el móvil Va a ser el internet De miles Millones de usuarios Pues os propongo Hablar de las redes sociales Y de la importancia Que tiene para vuestros negocios Cómo utilizarla Por ejemplo Para hacer negocio Pero también Para tener a lo mejor La interactuación Con el cliente ¿Qué utilización Hacéis vosotros De las redes sociales Y qué uso Hacen los usuarios De las redes sociales Para contactar con vosotros Dejarse Básicamente De trabajar Adelante Coro Adelante Sí, nosotros Las redes sociales Las utilizamos Sobre todo Para aumentar Nuestro reconocimiento De marca Sobre todo Al principio Cuando lanzamos A mí había gente Que me preguntaba ¿Trabajas en Kindle ¿Trabajas en Kindle Onde los huevos De chocolate? Pues eso Te ayuda A que la gente Te conozca Al principio Las redes sociales Yo creo que Son básicas Para interactuar Con tus usuarios Pero muchas veces Pensamos Que las redes sociales Están ahí fuera Que si no estás En Twitter En Facebook En LinkedIn Tienes que estar Pero nosotros Por ejemplo Tenemos también Un sistema De recomendaciones De comentarios Y de hacer estrellitas Poner estrellitas Poner ratings Dentro de los libros Que no te hace falta Irte fuera Puedes interactuar Perfectamente Dentro de Amazon Y pero Para que veáis Que es importante Acabamos de comprar Woodreads Que como sabéis Es una de las mayores Comunidades de lectura Grupos de lectura Donde los usuarios Se interconectan Dicen los libros Te recomiendan Cuáles les han gustado Cuáles no les han gustado Y tal En Estados Unidos O sea que Yo creo que son básicas Nosotros estamos en Yo creo que en todas Hasta donde no hay nadie Como Google Plus También estamos Y estamos en Twitter Y tenemos muchísima participación Tenemos un grupo De 180.000 fans En Facebook Estamos en Pinterest En Instagram O sea Estamos donde Volvemos a lo mismo Está donde está Nuestro usuario Y Pero desde el momento Que decidimos estar Si teníamos muy claro Que si estás Es para participar O sea no hay nada peor Que tener un muro en Facebook Y que no pase nada O que tu último tweet Como compañía Sea de Diciembre del 2012 O que un usuario Te interpele Y no contestes O sea Eso requiere tener gente Que se ocupe de ello En la empresa Pero en realidad Sí Pero en realidad Es que Es como tener un técnico O tener un comercial O sea que Si tienes una empresa Y ya no solamente Internet Si tienes cualquier tipo De compañía Y quieres O decides estar En una red social Tienes que ser consciente Que tienes que participar Y participa todo el mundo O sea Muchas veces En Twitter Yo mismo respondo El usuario De Idealista O en Facebook Entonces Se trata de participar A nosotros Por ejemplo Tenemos muy buenas experiencias Con Twitter Para el tema de recruiting Nosotros estamos utilizando Mucho Twitter Para fichar gente Y que nos viene gente Y con una cualificación Bastante buena A través de Twitter Nosotros estamos También integrados Con todas Las redes sociales Pero con Especialmente Enfocados En Facebook O sea A través de Facebook Más que Twitter Mucho más que Twitter ¿Por? Porque es una manera Donde está Todo el mundo conectado Y utilizamos Estas conexiones Para otra vez Crear confianza Crear confianza Dentro de la comunidad Y poder compartir Lo que estás haciendo Hemos visto De De tener un contacto En común Con un anfitrión Por ejemplo Muchas veces Rompe el hielo Y el hecho De poder identificar A tu usuario A través de Un Facebook Connect Por ejemplo Cuando hace el login Permite Personalizar El contenido Y ser mucho más relevante Para este usuario O sea Que nosotros Tenemos Una integración A nivel producto A nivel estrategia A nivel A nivel Empresa Muy cercana Sobre todo Con Facebook En el caso de Telefónica Quejas y algo más Entiendo yo A ver Es que como dos mundos El mundo de Obviamente Como toda empresa Tienes que estar En las redes sociales En todos los lados Y como decía Fernando Tienes que estar Para participar Porque si no Para eso no estés Entonces en Telefónica Cada unidad Digamos Tiene un grupo de gente Que antes estarían Serían los que Si quieres Hacían atención al cliente O los que hacen soporte O los que hacen Temas de marketing Que ahora lo hacen A través de este canal Nuevo Que son las redes sociales ¿Vale? Para nosotros yo creo Que las redes sociales Lo más relevante No es eso Que es un poco Lo convencional Sino que al final Nosotros como empresa Que está en el mundo De las comunicaciones Las redes sociales Son herramientas De comunicación Básicamente Y eso Nos ha Hasta cierto punto Canibalizado un poco La comunicación Porque ya no es La comunicación Que teníamos nosotros antes Sino que son otros medios De comunicación Nosotros como sabéis Tenemos a A20 en España Yo estoy en su consejo Y hablo muchísimo Con Zarin Zarin ahora Nos prohíbe que digamos Que es una red social Porque dice que es una herramienta De comunicación Y sobre todo ahora Con la presencia Del móvil Donde la mayoría De la gente Accede a las redes sociales A través del móvil Es fundamentalmente Para comunicarte Y para mí Yo creo que eso Es lo relevante Para una empresa Como Telefónica Que tenemos que ver eso Como la voz O los SMS Pues ahora son Las redes sociales Son herramientas de comunicación Y por lo tanto Tenemos que estar ahí No solo como canal De marketing O de soporte Sino un poco Porque donde está La gente comunicando En empresas como Privalia ¿Se nota que se vende más Si hay mucha actividad Por parte de la empresa En las redes sociales? Es difícil de valorar Porque es difícil de comparar Qué hubiera pasado Si no hubieras estado allá Nosotros hace tres años Hicimos una apuesta Muy fuerte Por las redes sociales Sencillamente Por una razón Digamos Conceptual Que es que Nosotros somos En un 35% Red social Porque es así Como el 35% De nuestros compradores Actuales Han venido a Privalia Por recomendación De amigos Y pensábamos Que En el futuro Un medio Que es mucho mejor Para compartir contenido Con la gente Y nosotros lo hacemos A diario Y captamos un 35% De compradores A medida que ellos Van también compartiendo Su contenido Sería Mucho más potente Que el email Y que tendríamos Que estar ahí Entonces decidimos Estar Y lo hicimos De una forma Que nos fue muy bien Y muy barata Que es creando Una tienda En Facebook Y vendiendo En esa tienda Contenido exclusivo Solo para Gente nuestra Que estuviera en Facebook Hemos conseguido Dos millones y medio De fans Somos de hecho El e-tailer De moda A nivel mundial Con más fans En Facebook Y tenemos una actividad Pues con ese volumen Muy grande Y que también Nos ayuda mucho A utilizarlo De plataforma De marketing Con las marcas Con algunas marcas Pues organizamos Cosas Que tienen Mucha relevancia Y que le aportan También a las marcas Mucha visibilidad Y muchas visitas Entonces Nos está funcionando Muy bien Como herramienta De marketing Más allá de la pura venta Como tienda Para las marcas Y nos está permitiendo Gestionar un montón De intercambio De información Con el usuario Con riesgo Porque Bueno pues Hay que gestionar Muy bien las quejas Y nosotros siempre apostamos Por ser muy abiertos Eso es demanding Pero bueno Seguramente estamos Bastante mejor Que si no hubiéramos Hecho esa apuesta Bueno Tenemos ya poquito tiempo Voy a guardar unos minutos Para las preguntas Os planteo una última Para una respuesta Muy brevita Antes de que podamos Recibir algunas preguntas Y voy a empezar Por Carlos Es muy diferente La organización De una empresa Grande como Telefónica De la que puede tener Una empresa Que ha surgido Estrictamente desde internet Pues así Obviamente Me refiero también A que Tenemos recursos humanos Finanzas Y cosas que las En internet al principio No Claro Quien crea una empresa Desde internet No se plantea Organizarse Como se organizaría Una empresa tradicional A ver Hay dos cosas O sea nosotros Obviamente la organización Que tenemos Pues no deja de ser tradicional Y con los típicos Departamentos que tenías La otra cosa Es que nosotros Los proyectos Digamos de innovación Los intentamos abordar Más del prisma De cómo lo haría Una empresa de internet Porque si no es que Estás condenado al fracaso Y eso no siempre se puede Un poco lo que decía Fernando antes De que Porque IT&T no puede hacerlo Pues obviamente Hay ciertas limitaciones En las empresas grandes Por el contexto En el que te mueves También te digo Que muchas veces Esas limitaciones Son autoimpuestas Y muchas veces Son de las propias personas Más que de la De la organización En sí misma Pero lo que intentamos Es tener como un hibrido De oye Yo soy una empresa grande Y eso tiene ciertas ventajas Tengo capital Tengo clientes Tengo marca Tengo capacidad De hacer formación Pues oye Vamos a explotarlo esto Pero por otro lado Intentar comportarte más A una empresa pequeña Entonces pues oye Si hay que Si Lean Startup Digamos es lo que está de moda Pues yo tengo la suerte De que puedo dar formación Y tengo empleados Que van al IES Al curso de Luis Martín Cabides A hacer el Lean Startup Y digamos Tienen un poco La metodología hecha Que a lo mejor A un emprendedor Le sale ya de sí mismo Porque es su forma de ser Y en una empresa grande Pues tienes que de alguna forma Tener ciertos procesos Pero eso no quiere decir Que tengas que tener procesos De empresas grandes Sino que puedes tenerlos También de empresas pequeñas Vuestra organización ¿En qué se diferencia De una empresa tradicional? De un tendero tradicional En vuestro caso Bueno De Telefónicas Que no es un tendero Bueno también en parte Seguramente que somos Menos rígidos Me gusta usarlo Cuando empezamos a hacer rígidos Siempre digo Nos estamos empezando A aparecer la telefónica Y entonces la gente Se pone las pilas Respecto a un tendero Tradicional Como el Corte Inglés Pues seguramente Somos una empresa Mucho más plana Mucho más divertida Con unas jerarquías formales Pues mucho menores En vuestro caso Airbnb Muy parecido Yo creo que Nosotros Como decía antes Estamos en 192 países Obviamente no sería escalable De tener una oficina De tener una persona En cada uno de estos países Y por lo cual Estamos bastante centralizados Sí que ofrecemos Un servicio Que es local Y para poder Construir y controlar La calidad de este servicio Queremos estar local En la mayor parte De nuestros mercados Pero Un poco lo que decía Lucas Somos una empresa Bastante lean Y gracias a la tecnología Podemos serlo Pero a nivel de estructura A nivel de departamentos Yo creo que Todos somos bastante parecidos Tenemos finanzas Tenemos recursos humanos En el caso de Kindle Bueno, estáis en una gran empresa Como es Amazon Pero surgió de internet Eso ha condicionado La organización Yo creo que Es una obsesión Ser ágiles Una obsesión Mantener la innovación Y una obsesión Aparte de Por supuesto El cliente Que es lo primero Pero ser capaces De cuestionarnos Todos los días Si lo que estamos haciendo Es así como hay que hacerlo O se puede hacer De una manera distinta Y en vuestro caso Niderista Que surgiste en un piso Con un ordenador Pero el debate este De los elefantes Que quieren ser galgos Y los galgos Que quieren ser elefantes Yo creo que Cada uno Tiene sus ventajas Como decía Carlos Telefónica tiene Marca, tiene dinero Tiene estructura En nuestro caso No nos quedó más remedio Que ser galgo Y correr mucho Y quizás Lo que mantiene Ese dinamismo Sobre todo es El que no hay corte No hay Como en tantas corporaciones Que hay cortes Que no hay esas Conspiraciones Versallescas Sino que es que No te queda otro remedio Que es ir para adelante Y que Nosotros en idealista Por lo menos Siempre hemos sido Es mejor que la gente Pida perdón Que pida permiso Entonces Que la gente Sea muy proactiva Y preferimos gente Que cometa un error Pero que querría Cambiar algo A alguien Que por no Equivocarse Se queda sin hacer nada Eso es una observación Muy buena Porque eso por ejemplo En el contexto de telefónica Pues no se lo puedes decir A todo el mundo Porque si alguien Tira la red Y no tienes teléfono Durante unas horas O sea vamos Se hunde el mundo Entonces hay ciertas áreas De telefónica Que no les queda más remedio Que comportarse De una forma bastante tradicional De empresa grande Con procesos Poco rígidas Y tal y cual Lo que hay que hacer Es ver En donde no hay que ser así Y es un poco Lo que se está intentando hacer Si quieres meterte En negocios nuevos A lo mejor en esos negocios No puedes tener la rigidez Que tienes que tener En gestionar la red Para que la gente No se le caigan los smartphones Y eso es un poco Lo que la gente no entiende Que no puede ser Que todo el mundo Se vuelva loco Y se ponga a innovar Y a cambiar las cosas Y a tener agilidad Porque si no El negocio tradicional Se caería No hay que hacerlo Donde toca Bueno estamos casi fuera de tiempo Vamos a dedicar Por lo menos 5 minutos A preguntas Recuerdo también Que a través de Twitter Se puede preguntar He visto muchos comentarios Pero menos preguntas A través de Twitter Así que alguien Que quiera preguntar por aquí Que se presente por favor Y que plantee la pregunta O bien a todos O bien a alguno De los participantes Adelante por favor Y brevedad en las respuestas Están también en las preguntas Alejandro Sacristán De la Asociación La Voz de la Ciencia Una pregunta para Carlos Domingo Sobre los modelos de negocio A ver Sí ¿Cómo implementáis En Telefónica Digital Los modelos de negocio En áreas tan nuevas Como Machine to Machine O E-Salud? Pues Por algunas veces De forma más convencional Si quieres Pues yo que sé En el tema de De Machine to Machine Hay un negocio muy convencional Que es vender conectividad Pues para que la gente Conecte las cosas Y eso es el modelo de negocio Es el de toda la vida Pues vendo la conectividad Y te cobro por Megabit Y tal y cual Y luego hay otras áreas Donde nos tenemos que plantear Cosas un poco diferentes Pues si quieres Hacer temas de Smart Cities Donde la cadena de valor Es más compleja Donde hay redes Que ya no son nuestras Y no son de sensores Y tal y cual Pues ahí tienes que Darle un poco la vuelta De todas formas Los modelos de negocio Al final son todos lo mismo O sea Hay una propuesta de valor Una forma de ganar dinero Y unos costes Para hacer eso O sea que tampoco Tampoco es que haya que ser Particularmente revolucionario Lo que sí que hay que dar Un poco la vuelta Al modelo tradicional De cobrar por el servicio que das Que es un poco El modelo de negocio Tradicional si quieres De una operadora ¿Más preguntas? Allí al fondo Sí Buenas tardes Carlos Reyoso Al grupo Prisa Y yo Sería una pregunta Que podría valer para todos Pero me centro en Jerome Por buscar a alguien Opinión entre Foco en la competencia Que en mercados tradicionales Estamos obsesionados Con mirar la competencia O foco en uno mismo ¿Cómo manejáis? ¿Cuál es la prioridad? ¿Tu intuición? ¿El desarrollo de tu negocio? ¿O mirar qué hacen los demás Y protegerte? Depende un poco De la madurez De tu negocio Creo Llega a un punto Sobre todo cuando Quieres innovar Algo realmente Que no tienes competencia Y no tienes nadie Que te puede orientar Ni a nivel de estructura Ni a nivel de estrategia Y más en el sector de internet Yo creo que una vez Que llegas A la primera posición Y ya tienes Una masa crítica Te vas autoalimentando Sé que hay un dicho En inglés Que es The winner takes it all Que creo que Aplica a muchos negocios De internet Y es un poco En nuestro caso Donde queremos ir O sea que No estamos Ni mucho menos Obsesionados Con la competencia Al contrario Miramos más Hacia adentro De qué es lo que Estamos haciendo Que se podría mejorar Que son cosas Que se podría Aumentar O disminuir Para mejorar El servicio Que estamos dando A nuestros clientes Etcétera Mucho más Que nuestra competencia ¿Tenéis la misma experiencia O vigiláis mucho Al rival? Yo creo que El error es mirar Con los dos ojos Al mismo sitio Hay que ser un poco Camaleón Tienes que tener Un ojo mirando tu comida Y otro a camaleón De al lado Que no se coma tu comida Un tercer ojo Para mirar al cliente Porque él es El que te va a decir Que te va a sacar Más preguntas Hola Javier Anidos Bueno Soy periodista freelance Para Carlos Domingo Sigo teniendo No me ha quedado Muy claro La respuesta Que has dado antes Y es que No acabo de entender Cuál va a ser El modelo de negocio De Telefónica O sea ¿Qué va a hacer Contra Cómo va a afrontar Herramientas Que están haciendo Como el caso Skype O de mensajería instantánea Entre comillas No como Whatsapp O sea El modelo de negocio Yo entiendo El modelo de negocio Tradicional No mezclemos Módulo de negocio Con negocio per se O sea Hay parte del negocio Core de Telefónica A día de hoy Son como tres patas Si quieres La conectividad La voz Y la mensajería Claramente La conectividad Va a acabar siendo El negocio principal De esa parte tradicional Porque la voz Y la mensajería Cada vez va a ser Mucho más difícil Cobrar por ello Y como se ha Luchado en el pasado Digamos Es vandalizándole Digamos Yo te cobro por la conectividad Y si me pagas un poco más Habla todo lo que quieras O manda todos los mensajes Que quieras Y un poco es lo que se ha hecho En la fija Y lo que se está haciendo En la móvil Eso es una pata Eso tiene el recorrido que tiene Y eventualmente Es un negocio Que también Se comoditiza Y compites en precio Etcétera La otra parte es Oye ¿Qué otras oportunidades Tengo yo como empresa Con los activos que tengo O con las oportunidades Que hay afuera A lo mejor no tengo ningún activo Pero sí que es una oportunidad Que me pueda tirar Para ganar dinero En otras áreas Donde yo no estoy ahora Pues lo que preguntaba Alejandro antes En el mundo de la salud Y pues la salud Es una de las Es un 3 o un 4% Del PIB de España Es tan grande como más Que las telecomunicaciones Tienen unas eficiencias De vamos Todos conocéis Y probablemente las TIC Son herramientas Que te permiten eliminar Ciertas de las ineficiencias Del mundo de la salud Pues oye Yo creo que como Telefónica Tengo cierta legitimidad De intentar meterme ahí Y ver cómo Tengo que ayudar A eficientar Con las TIC Y con el mundo digital La salud Y eso es otra cosa Completamente diferente Donde ahí Obviamente Es un negocio diferente Y donde tenemos que pensar Probablemente en modelos De negocio diferentes No va a ser cobrar conectividad Sino dar algún tipo de servicio Pues para que el hospital Pueda atender al paciente De forma remota Donde nos tenemos que meter En plataformas En software En otro tipo de relaciones Etcétera Entonces son dos cosas diferentes Y las estamos gestionando Un poco Hasta cierto punto así O sea Hay gente dedicada Al negocio core Que son los que están viendo Digamos Cómo mantienen El negocio De voz o de mensajería Mientras crece En el de conectividad Y hay otra gente Que están en Telefónica Digital Que están mirando Esas nuevas oportunidades De negocio ¿Vale? Muchas gracias Bueno Creo que tenemos Tiempo todavía Para un par de preguntas Más quizá Allí ¿Sí? Atrás Eso es Hola Buenas tardes Soy Antonio Domingo De Social Media M Si quería hacer una pregunta En abierto para todos Trasladando lo que había presentado Antes Pepe ¿Cuál creéis En cada uno de vuestros sectores Que serán los próximos Cisnes negros Cisnes negros Para Idealista.com Es que Cuando Miramos hacia atrás Y vemos Lo equivocados Que estábamos Y las cosas Que estaban a punto De ocurrir A seis meses Vista Yo siempre me acuerdo Cuando estuve En la Expo del 92 No sé cuántos Estaríais En la Expo del 92 Hay que tener ciertos años Ya Bueno Pues en la Expo del 92 Que era la Expo Del futuro De las nuevas tecnologías Que había aquel Pedazo Dice ver Que se trajo Chile Todo eran pantallas De plasma Etcétera Ni uno solo De los pabellones De Sevilla Hablaba de internet En el año 92 Fuimos incapaces De ver Ni uno solo De los países Que estaban en la Expo del 92 Ni una sola De las empresas Fue capaz de ver Lo que iba a revolucionar Absolutamente La sociedad La ciencia La educación Todo Entonces Nosotros de hecho Miramos a un año o dos Cuando Al comienzo Nos pedían Planes de 5 años Pues te daba la risa Cogías el Excel Le echabas para la derecha Y decías Y a ver que sale Pero la realidad Es que No somos capaces De ver más allá De un año o dos Porque no sabemos Que es lo que está a punto De modificar toda nuestra vida En Idealista En Idealista Pues yo creo que Apostamos mucho Por el móvil Y apostamos mucho Por dónde está el usuario Y qué es lo que quiere el usuario Si el usuario quiere alquilar Pues ahora Estamos apostando mucho Por el alquiler Una de las cosas Que hemos cambiado Por ejemplo Es que nos hemos Fagocitado Nosotros mismos En Idealista Si tenías un anuncio En venta Y querías poner uno De alquiler El segundo Era de pago Hemos decidido Quemar las naves Y ahora mismo Tú puedes clonar Si tienes un anuncio En venta Puedes clonar Gratuitamente Para ponerlo en alquiler Porque sacrificamos Parte de los ingresos Que nos venían Por ese segundo anuncio A cambio de dar al usuario Lo que quiere Que es una casa En alquiler Que es lo que ahora mismo Se está demandando ¿Alguien más Quiere intervenir en esto? Hacemos entonces Tiempo para una última pregunta Que si no la plantea el público La planteo yo Sí, allí al fondo Hola, sí ¿Se escucha? Sí Sí, Ani Ferrari De Oesía Quisiera saber ¿Qué opináis Qué se puede hacer Por parte de la administración Pública Para impulsar Que pymes Emprendedores Autónomos Adopten el comercio electrónico Creo que es un planteamiento De hace un tiempo Y bueno ¿Qué opináis vosotros? Que puede Que está de la mano De la administración En cuestión de programas Y demás ¿Quién aporta? Después de esa Pausa valorativa Quitarse del medio Yo de verdad Lo único que le pediría A los gobiernos Comunidades Autónomos Amientamiento Quítate del medio O sea No hagas competencia Desleal A un emprendedor Que con su dinero El dinero de inversor Está montando un proyecto Y tú disparando Comprobado del rey Lanzas algo Que va a ser ineficiente Que no va a funcionar Y que al final Va a destruir Un montón de tejido empresarial Y quiero dar un dato El tercer hub De emprendedores Españoles Después de Madrid A Barcelona Uno supondría Que es Valencia Que es Malaga Es Estados Unidos O sea Hay emprendedores españoles Que están lanzando proyectos Pero no aquí Porque es que El poder público Lo asfixia todo Yo estoy bastante de acuerdo Seguramente Si hace 10 años Le hubieran dicho A la administración Oye En 10 años Habrá Forma de comerciar Así Y tal Seguramente A día de hoy Habría una regulación Tal Que sería imposible Vender una camiseta Por internet Entonces Cuanto menos Regulación Afán normativo Etcétera Mejor Obviamente Protegiendo Al consumidor De gente Que se dedica a hacer Cosas malas Pero Aparte de esto Para los que hacen las cosas bien Pues cuanta menos regulación Intervención mejor Mantengo abierto el debate O lo cierro aquí Yo creo que hay una cosa Que sí que pueden hacer los gobiernos Que es educación O sea Al final Que la gente vea el valor De que si te metes en el mundo Del comercio electrónico Pues puedes incrementar tus ingresos Y tal y cual Lo que yo sí creo que Con Fernández Se hay en contra de la subvención Porque la subvención Al final Amadorra a la gente Porque estás haciendo una cosa Porque te está saliendo gratis No porque creas que te aporta valor Entonces yo creo que lo que hay que hacer Es convencerle a la gente Es importante que se metan allí Porque pueden llegar otros clientes Y tal y cual De ahí a que les faciliten El que lo hagan Con subvención Yo lo que haría Es abarataría los costes Por temas de impuestos Etcétera De forma que eso fuera No genera competencia desleal Que facilitar el que la gente lo hiciera Pero no que Digamos subvencionara Que unos los hagan y otros Pues creo que ha sido interesantísimo Mientras hablaban Estaba pensando Digo Si alguien que no nos conoce A ninguno de nosotros Se le preguntara ¿Quién de los que están en este panel No trabaja en una empresa de internet? Seguro que diría El de la corbata Porque parece que es un aditamento Indumentario Perfectamente inútil Para trabajar en una empresa de internet De manera que tomo nota de ello Para la próxima ocasión Les agradezco A quienes han participado A través del streaming De Twitter A quienes están aquí Por supuesto Por su participación En nombre de Roca Salvatore Y de Fundación Telefónica Muchas gracias Por su presencia Y creo que hemos aprendido todos mucho Buenas tardes Aplausos